Música Participación de la institución turontera Los Elegantes de Yauyos, Cauca Presentes en este 15º concurso nacional de la turonatara Revalorando la turonatara del distrito de Yauyos, Cauca Licenciado Edna Guillermo Máez, Alcalde Música Música ¿Dónde está Chuta Puyocara, Benatín Paco? Juan Mitiria, Juan Guajaja Música 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 ¡Una guapianita! ¡Az! 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 ¡Toma! 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 ¡Tuchela! ¡Toma! 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 ¡Gracias, hermanos! ¡Falta el luchillo. Este chute elegante. Mi hermano. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!